Ayo borana siyama, ya rabbi kiya na birumete diti Abo borana siyama, ya waka kiya na birumete diti Yo ajinu waate na birumete, ya arapi muhaa Yo ajinu waate na birumete, ya arapi muhaa Yo ajinu waate na birumete, rakotan kesale cara ya vaa Ayo borana siyama ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.